Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Como está usted, muy buenas noches Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado En una semana, en unos días que se antojan en extremo inciertos Tenemos muchas dudas No sabemos realmente cuál será la consecuencia final De todas las medidas que han venido adoptándose Pero lo que sí sabemos es que todos los días nos alcanza para menos Todos los días sufrimos porque el poder adquisitivo de nuestra moneda El de nuestros ingresos se ha derrumbado tanto o más que el peso mismo Si se habrá dado cuenta, nuestra moneda ya es una de las más devaluadas en el mundo De las de peor comportamiento en el mundo Y por si fuera poco, si usted llega a cualquier mercado Con una marchanta de las que inclusive tienen sus productos En el piso Y le dice, ¿qué me da usted por un peso? Le va a decir, me da usted lástima Eso sería lo único que le puedo dar Porque nuestra moneda, por desgracia, ya no sirve Ni para comprar un chicle Pero acompáñenme por favor con esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado Y enseguida le presento a nuestro panel de esta noche Aumento generalizado de precios A diferencia de lo que ocurre en varios ámbitos de la vida En materia de precios, lo que sube no vuelve a bajar En cuestión de precios, lo que sube, sube y sube más En una escalada desenfrenada, moraz y alevosa Los economistas de nuestro país solo sirven para tratar de encubrir y justificar los desatinos De una política económica criminal Que se ha cebado principalmente contra los intereses de los más desprotegidos La clase dirigente de nuestro país Se ha especializado en negar la realidad Y en vivir en un mundo distinto al de la mayoría de los mexicanos Con una tozudez y un descaro sin igual Repiten día a día que la inflación se mantiene estable Y que no hay subida de precios Lo afirman con un total desprecio al sentido común Y a la inteligencia de los mexicanos Y además, suponen que se les cree Porque en el fondo, en el colmo de la soberbia que los caracteriza Se creen poseedores de la verdad absoluta Si la realidad no se ajusta a lo que ellos dicen Peor para la realidad Ese mundo de fantasía que nos dibujan en los discursos y en las declaraciones Está causando una severa irritación social Sin precedente en la historia de nuestro país La severa devaluación y el gasolinazo son factores Entre otros, que han causado una elevación de precios Que impacta la economía de los ciudadanos de este lastimado país Solo hay que ir a los mercados y a las tiendas para darse cuenta De que los precios suben prácticamente día a día Esta espiral inflacionaria no tiene freno Porque nuestros gobernantes no tienen un compromiso con la ciudadanía Sino con los intereses ilegítimos que los sostienen Todos los productos, y no solo los de la canasta básica Se elevan, pero también las tarifas de diversos servicios públicos La conducción económica de nuestro país está haciendo agua por todos lados Y ya no digamos el manejo político para tratar de encubrir O justificar el gasolinazo y la devaluación Todos los mexicanos hemos sido lastimados Por las aberrantes medidas económicas del gobierno Los únicos beneficiarios son las élites económicas y políticas Este fuego cruzado pone el dedo en la cara Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz No De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto ¿Cómo está don Melitón Ortega? Él es presidente de la Unión de Tianguis De Comerciantes Ambulantes en el Estado ¿Cómo está? Pues muy bien ¿Cómo se ha portado? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Pues estamos empezando el año con muchas sorpresas económicas Estamos metiendo otra vez los kilos a este asunto Yo quiero hacer un pequeño análisis A mí me tocó la devaluación del licenciado López Portillo Y de repente se vuelve un desorden Y de alguna manera ya traigo ahí una forma de cómo recibir estos golpes ¿Y qué me dice la de Cedillo? Pues sí ¿Y qué me dice cuando nos quitaron tres ceros? A mí me sacaron de mi tierra cuando López Portillo hizo, me quedó muy grabado ese asunto Pues lo difícil es que lo metan a su tierra Ándele Se lo saquen, ahí va Ahí va Entonces ya de alguna manera tienes cierta experiencia en esas cosas Ya tenemos callo Ya no me van a espantar con ¿Sabes qué? Dejas de comer carne y comes frijoles Siempre los hemos comido Así es que nosotros no vemos mucha ventaja en que si el petróleo, decía el presidente de la república Que el petróleo se acabó, que no lo acabamos Y dices tú, no lo acabamos, que hemos sabido Yo siempre he comprado mi gasolina y mis cosas, ¿no? Entonces yo no me lo acabé Pioquito Hernández, presidente en Quintana Roo de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de la Masa y la Tortilla Muchas gracias Lilia por la invitación, aquí estamos pendientes Tenemos muchos renglones por preguntar, entre otros el subsidio Este lucimiento que hacen de la importación de maíz amarillo y de cerdos Como si nuestro campo nunca hubiese sido productor de este grano, ¿verdad? Que además es básico y que es ícono de América Bueno, los subsidios no existen para nadie No, los subsidios que antes se le daban al campo, a los nixtamaleros, a los de las tortillas, etc. Hoy se van para maseca, hoy se van para gruma, hoy se van para los cuates del presidente Los subsidios sí existen, lo que pasa es que no llegan a los sectores productivos reales Es correcto ¿Verdad? Entonces, bueno, no neguemos que los subsidios no existen, no, ¿cómo no? Pero ¿cómo no? José Usmu, presidente de la Unión de Comercio en Pequeño del Estado de Quintana Roo ¿Cómo le va, don José? Buenos días, Lili ¿El Us es Mu o Mo? Es Us Mo O sea, el apellido es Us y el segundo es Mo El materno es Mo ¿De dónde viene ese apellido? Pues de Yucatán ¿También? Sí, de Yucatán ¿Los dos? Sí Se escuchan poco, ¿verdad? Muy poco No creas en el ámbito de nosotros Sí, sí Perdón En el ámbito de nosotros se escuchan mucho ahí donde nosotros trabajamos ¿El Mo? Sí, el Us, el Mo, el Chi, el Un y todos esos apellidos El apellido de Us y hasta me siento orgulloso de él porque casi no hay No, no No, casi no hay Entonces hasta esta vez nos fuimos a Estados Unidos y oyeron el apellido, digo, no, pues es Estados Unidos, dicen No, pues Ah, por lo de United States Ajá, eso, sí Vaya, pues ¿Cómo le va, don Silverio Ortiz, comerciante de frutas? Aquí, qué bueno que nos invitaron visitándolos Primero que los productores en pequeño le tienen que facturar, ¿no? Porque si no le cae hacienda Es un problema que tenemos de hace tiempo, que hemos venido medio, pues, acomodando con los campesinos Las, las, ahora sí que muchos negocios que trabajan sin factura Hay que hacerles factura a uno mismo para poder nosotros facturar a los que nos compran Entonces los de alta, con una, un procedimiento pequeño que Hacienda nos ha impuesto Pero lo vamos haciendo para que vaya funcionando el negocio bien Y ya se convierten ustedes hasta en los contadores, ¿verdad? Así es, así es Porque les pedimos sus datos, los damos de alta y ya podemos comprarles su producto ¿Y a ustedes les cobran más los contadores por esta chamba extra? No, no, es lo mismo de siempre Ah, bueno, menos mal, menos mal Está con nosotros también la doctora Alfonsina Sánchez Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Lili, muchas gracias Pues estás un poco impactada por el regaño que hizo Donald Trump a la industria farmacéutica de su país Señalando que, bueno, que hacen comprándoles tantos fármacos a los extranjeros Y bueno, por el otro lado pues aparece don Enrique Peña Nieto pidiéndoles a los, también de Porque aquí no hay una industria farmacéutica fuerte Lo que hay es un grupo de distribuidores, ¿no? Así es Que bajen los precios, ¿se podrá? No, no se puede Es otra mentirota Otra mentira muy grande, efectivamente Viene un golpe muy duro en las industrias farmacéuticas Nosotros somos exportadores ¿Importadores? Importadores, el 20% es muy mínimo de nuestros medicamentos nacionales Todo lo demás viene de fuera Y hay que pagar el envío Y hay que pagar la sustancia activa que se compra en dólares Entonces, por ende, va a haber un alza descomunal en los medicamentos Bueno, pues vamos empezando, don Melitón Hace algunos días lo entrevistaron Y dio usted precisamente este punto de vista Con el que la realidad se ve de una manera diferente Tal parece que tendríamos que aceptar Que bueno, pues si quiero comer carne, pues tengo que trabajar más Si ya me costó Ya me cuesta más la gasolina O los zapatos de los niños Bueno, pues ni modo Tengo que Buscar la forma de tener más mercancía O sea, no se vale Inconformarse Porque Ya lo vivió ¿Cuántos años lleva tratando de formar un patrimonio Lo que le desbaratan? ¿Eso no es razón para inconformarse? ¿Para ver las cosas de una manera diferente? Sí, Lilia, tienes razón Pero la cuestión es que, mira Cuando eres gente de trabajo Pues este A mí me queda claro que no puedes hacer gran cosa Dicen que En el Allá por nuestro rumbo somos veracruzanos Y se ocupan mucho los Dichos que dicen que palo da un idioma lo quita La cuestión es que Ahorita hagas lo que hagas Este Ya estamos con el incremento de la gasolina Lo que yo siempre he hecho es Esforzar más Esforzarme más Trabajando un poco más Para que medio te alcance No precisamente Si antes comías carne tres veces a la semana Pues ahora ya no vamos a comer una Entonces la cuestión es que Este No es fácil Porque no es fácil Y este Me queda claro que la cuestión De En este momento del gasolinazo La Devaluación del peso Este Pues tienes que seguir Dándole No te queda No te puedes parar Porque el otro Este Paso a seguir Que te metas de político Que te metas de Asaltante Algo por ahí Para poder Emparejar los cartones Bueno me supongo Que su punto de vista Es compartido por mucha gente Debo confesarle Que no por mí O sea Bueno yo creo que Cada quien en su ámbito Pues tratamos de protestar O de hacer algo Sí Porque no solamente Es el gasolinazo No No crees Yo quito que El gasolinazo Es una Es la gota Que derrame el vaso Sí efectivamente Yo así lo pienso Yo no Yo no me Yo no me conformo Con lo que está ocurriendo Hemos visto en este país Como nos hemos unido En desgracias Los terremotos Hasta el ejemplo Los huracanes En Cancún Hoy tenemos un huracán A nivel nacional Y es momento De que el pueblo Se una Y que exijamos A las autoridades Y que las agrupaciones De cámaras empresariales O asociaciones De comerciantes Y empresarios Nos unamos En una sola causa Porque debemos De defender Lo que Lo que tanto trabajo Nos ha costado Como bien dijiste Hace un rato No es posible Que hoy esté comiendo carne Y mañana Tenga que regresar A lo que antes Dejé Aunque muy sabroso Si es cierto Pero El ser humano Tiene que pensar Siempre hacia adelante Y no pensar Que porque ya viví El pasado Ya yo sé Cómo hacerle Creo que La solución Estamos entre todos Una vez decía Un presidente Por ahí La solución somos todos Después interpretó Como que la corrupción Somos todos No yo no No lo veo así Creo que es momento De que todas las agrupaciones Empresariales Nos unamos En un solo frente Exigirles a las autoridades El cumplimiento De todos los acuerdos De todas las necesidades Que el sector enfrente Pues ya hicieron ahí Un acuerdo ¿No? Dice que para no subir precios Y cosas por el estilo Que se quede en el papel El papel aguanta todo ¿No? Bueno eso Eso le pasó En el caso Coparmex Que dos horas antes Dicen ellos Que les llegó la información Y no es la primera vez Recordemos los pactos anteriores Cuando estuvo Cedillo Cuando estaban los problemas De la tortilla Que llamaron a todos Los empresarios A nivel nacional A que fuéramos a firmar Un pacto Y cuando llegamos a la mesa Nos dicen Fírmela aquí Espérame Yo no le he ido nada Para que tuviéramos Un precio a nivel nacional En el precio de la tortilla Quintana Roo No firmó en esa ocasión A mí me queda una duda Con respecto A la actividad Que se desarrolla Porque bueno Finalmente Se consideró El maíz La tortilla Como un alimento base Para el pueblo de México Sin embargo Me parece que mantuvieron Una actitud Pues demasiado pacífica Quieta En el momento En el que les destruyeron Todo un canal productivo Cuando deciden Que es más sencillo Importar el maíz Que sembrarlo Pues se acepta Y no se toma en cuenta Que primero Estaba el autoconsumo La gente más pobre Tenía con su milpa Pues la tortilla Asegurada Para ponerle Frijoles O chile O sea Había una base Que además La tortilla Tiene muchos ingredientes Que son Carbohidratos Sí muchas sustancias Que son buenas Para el desarrollo Pero además Llegaban las camionetas Que tienen choferes Y que tienen cargadores A llevarse el maíz Que llegaba A los molinos De Nistamal A donde también Había choferes Camionetas Y empleados Para desgranar Los elotes Para el proceso Para todo ese proceso Estamos hablando De empleos también Después Estos mismos Los hurtían A las tortillerías En donde también Lo menos que podía haber Era dos empleos Por cada camioneta El que bajaba El bulto de la masa Y el que conducía La camioneta Y luego en la tortillería Otros tres El que pone la masa Y está pendiente De echarle agua El que va recogiendo Las tortillas Y el que los despachaba Era una cadena De empleos Que le permitían A muchos De los ejecutantes Mandar a sus hijos A la universidad Mandarlos a la escuela Tener ese acceso Que ellos no tuvieron Cuando llegan Y dicen Vamos a importar el maíz Oiga Ninguno de ustedes Dijo Espérate Tenemos una cadena De producción Si no se trata Nada más De que importes Al maíz Sino de que voy a tener Que cerrar molinos De Nistamal Todo Y cuando se dan cuenta De que esto es Para beneficiar A las productoras De harinas Que son con las Que se hace La tortilla Que venden En las tiendas Comerciales Pues también Se quedan callados Entonces uno dice Bueno ¿Cómo está eso? Porque han tenido Además diputados Sí, en el pasado Hubo bastante fuerza Por parte del sector De la masa No se trata Nada más Del precio Se trata De la destrucción De empleo Sí, es correcto Pero hay que notar Hay que tomar en cuenta Una situación El centro del país Se manejaba todo Nuestro país Estaba nixtamalizado Toda la tortilla Era a través De nixtamal Efectivamente Porque producía maíz El campo En nuestro estado Toda la península No tiene la producción De maíz necesaria Para el autoconsumo Nada más un ejemplo Cancún necesita Casi 4 mil toneladas Al mes de harina ¿Dónde vamos A conseguir ese grano En el estado Si no somos productores? Bueno Pues lo pueden traer De estados productores Porque además Para eso son los subsidios Para satisfacer La producción Bueno ¿Usted cree que los chinos No importan arroz? Yo creo que sí ¿Verdad? Sin embargo No van a entregarle El producto base A cualquier otro Incentivan En áreas muy pequeñas En los jardines Se pongan 4 mil toneladas Pero mira El asunto Por ejemplo Yo he visto Esas cosas Que Campeche Es un estado Altamente productor de maíz Pero la tienen Dos firmas Ya las dijiste Hace un ratito Que es de Buma Y Maseca Ellos compran todo Tú vas con un camión A comprar Y te dicen Si vale 5 Vale 7 Para que te viendan Un camión de lástima Entonces ellos Tienen el control Total de las cosas Bueno Es que aquí hay un tema Mira El gobierno obliga A esas empresas grandes A que primero Se consuma el maíz nacional Que toda la producción nacional Sea adquirida Por las empresas Que tengan esa capacidad De compra Exactamente No existe la producción Necesaria Para avanecer El mercado de la tortilla Por eso Se importa El 30 o 40% Del maíz Que se cotizan dólares En la bolsa de Chicago Por eso Esas empresas Que tienen el capital Para poder manejar esto Y desde la época De Carlos Salinas de Gortari Que fue cuando Se les dio el subsidio A las empresas harineras Y el desarrollo De la industria De la masa y la tortilla A través de las máquinas De la tecnología Y evitar las máquinas Antiguitas Bueno Desde ahí vino todo esto Arrastrándose Las grandes empresas Y los grandes capitales Siempre están Adelante de cualquier Pequeño productor Lamentablemente Don José ¿Cómo les va En ese pequeño comercio? Pues ¿Cómo le puedo decir Que El comercio pequeño Se está Muriendo Poco a poco Por los altos costos De los impuestos Su capital Del pequeño comercio Ya no alcanza Porque cada vez Por ejemplo En esta ocasión Sube la gasolina Es automático Que Todo va a subir Llámese de todo No hay Ya no hay básico Sino que va Va a subir Todo en general No solamente en eso Va a subir Lo que es la tortilla Las medicinas Las frutas Los huevos Todo Entonces El pequeño comercio Ya su capital Queda Disminuye Porque ya no va A alcanzar Para reinvertir Otra vez Y entonces Ya con el Con el Alto costo Ya el pequeño Comercio Va Si no alcanza Para reinvertir Van a pensar De pensar Que Ya voy a cerrar Porque ya no me Alcanza Para Para mi negocio Y entonces Y aparte Los altos costos De los impuestos Que vienen La verdad Me sorprendió Esta vez Porque El El Aumento De pago De basura Subió Creo que El 20% Si no me equivoco Entonces Yo creo que Si nosotros Pagamos mil Ahora vamos a pagar Mil doscientos Un decir Pero Que solamente A las tiendas Ahorita Si yo le puedo decir Que las tienditas Casi ya no existen Mayormente Son puros Puros Este Ventas De Antojitos Frutas Verduras Y todo eso Y eso es lo que Más un poquito Va dejando ¿No? Y este Igualmente Las farmacias Ya no hay ¿Por qué? Por los altos costos De los medicamentos Y sobre los impuestos Más bien Sobre los impuestos Sí Las farmacias Independientes Porque vemos Las grandes cadenas Que se siguen Extendiendo Como las tiendas De convivencia Que vienen A evitar Ahora Yo me pregunto Y es cuando De alguna manera Podría encontrarle Algún sentido A esto De que las crisis También son oportunidades Porque Si volviéramos Al esquema En donde En la tiendita Podríamos comprar Un cuarto de aceite Dos huevos Medio kilo De arroz Medio kilo De frijol Que por cierto Usaban los periódicos Para hacer los cucuruchos Es un Una forma De adquisición Que Pues que va a tener Vigencia Dada la Ya no puede comprar La gente En el supermercado Un litro de aceite Porque Pues eso ya se llevó La cuarta parte De su salario Del día O más Entonces Pues si regresamos A ese esquema De poder comprar Dos huevos Yo creo Que Puede Reconstruirse Toda esa cadena Comercial Que hemos ido Perdiendo Y si se apoya A las familias Podría hacerse Podría ser Podría ser Pero Es más Este Fiar Ahí me pagas En la quincena Con aquellos Lederos Hoy no se Fía Mañana Pero Todos ahí Aparecíamos Apuntados Así se Así se Antes Deme Un refresco Dos huevos Apúntamelo A la quincena Vienen Y pagan Claro Si se puede Ojalá Y fuera Cierto esto Porque Como que Anima Como que Usted nos anima Y este Y porque Te imagino Usted Como dice Que Vende Un Cinco Puegos De gasolina De aceite Y dos huevitos Y dame Un Este Un tomate Para Complementar El huevo Entonces Yo creo Que si Podría Ser Yo creo Que si Podría Ser Me parece Que se Podría Ser Otro Despertar Para Para evitar El cierre Yo veo También Mucha comodidad En la población Ya cuando Tiene todo Elaborado Nos hemos Vuelto Un poquito Flojos Flojos Diría yo Que ya Todos queremos Que nos los lleven A la casa Ya no queremos Molestarnos En ir al negocio Que lo produce No pero eso Solamente es En determinada En determinado Estrato social Exactamente Pero Lo que decía Jesús Acerca de Lo de la basura Que subió Casi un 20% No Jesús Yo tengo Información De que el que Pagaba antes Dos kilos Hoy están Cobrándole Siete kilos Entonces no es El 20 Es hasta el 300% O más Que es un tema Que se debe De analizar Porque Tomando la parte Del reciclaje Pues decías Hace rato Lilia Que fuéramos Por un Como Como se decía Antes Ibas por el café Y mismo te lo molía O no ibas por el aceite Y llevabas tu traste Si fuéramos así Que separáramos Los propios empresarios Nuestra basura Pagaríamos La autoridad La basura Que se lleva Al camión Esa es la basura Lo demás Se puede reciclar Se puede separar Y se la podemos Regalar al señor Que anda por ahí Buscando también Sus centavos A través de la pepena Creo que ahí Hay un mecanismo Que pudiéramos hacer Yo aquí quiero Retomar esta parte Por lo siguiente Si el sol No ha modificado Su reglamento Los cobros Deben de ser Los mismos Los que están contemplados En la ley No más que eso Y es una autodeterminación Del empresario Decir cuánta basura genera Si la autoridad No cree en lo que yo le digo Tiene la facultad De mandar la revisión Que corresponda Al establecimiento Y si se detecta Que falseó la información Cobrarle lo excedente Que tenga Eso es lo que mayosamente Hicieron Fueron a pesar La basura Para sacar promedios Por actividad Comercial Y lo hicieron En meses De baja Ocupación Para que en el momento De alta ocupación Cuando la gente Compra más Consume más Va más a los restaurantes Pasaran Una supervisión Y entonces Dijeran No Mira Si no son dos kilos Son diez Pero si lo Tomas la medida En febrero Y después la tomas En el 20 de diciembre Pues la diferencia Es muy grande Es correcto Hasta las tiendas de ropa Y aparte no pasa No pasa El camión De recolector De basura Pasa Creo que A los cinco días O a la semana Pasan Y exigiendo Que le dé su propina Además Ajá Y luego va Acumulando la basura Y luego cuando viene El inspector Es lógico Que cuando lo pese Va a pasar Más de diez Pero es que además El cobro de la basura No debe ser exclusivamente Si nos van a cobrar basura Pues que se la cobren A toda la población Porque no nada más El empresario Tiene por qué cargar Con los costos Todos generamos basuras Todos debemos de pagar Por basura Todos pagamos prediales Todo el mundo Debe de pagar su predial No debe ser selectiva Esta parte No debe ser una condicionante Para obtener una licencia De funcionamiento Por eso los tianguis Se han expandido El señor Ha dado la respuesta Justa De que la carga fiscal Este Está ahorcando Los negocios chicos Aparte de que ya Se te vino a poner Un oxo Se te vino a poner Otra empresa Y te mataron Porque así es Entonces Esa gente Todavía está en condiciones Físicas De aguantar La chamba Y por eso Los tianguis Se han Sobresaturado Porque toda esa gente Del comercio Del pequeño comercio Sigue llegando A los tianguis Sí Y los desempleados Que yo he defendido Al ambulantaje Porque Nos evita Un crecimiento mayor De la delincuencia Pero también He criticado Que ya se hizo En los comerciantes También Otra forma de venta Por ejemplo En la zona centro Del país En la ciudad de México Cuando Ven los locales Comerciales Tan fuerte La competencia Sacan ellos mismos Su mercancía A la banqueta Ellos también Generan su propio ambulantaje Entonces Aquí hay quienes Comerciantes De cierta De cierto lugar Que eso hacen O sea Tienen sus locales Y sacan Provocando Eso provoca Yo me pongo Y mañana hasta otro Y dentro de 15 o 20 días Un mes Hay 20 Ese es el asunto Que se va Generando A través de todo esto Entonces El ambulantaje Yo he detectado Lilia Asuntos a veces Delicados Y tristes Por decirlo De una manera Dentro de las filas De los tianguis Tenemos maestros Tenemos abogados Tenemos ingenieros Arquitectos Tenemos muchos Profesionistas Dentro de las filas Del tianguis Les preguntas O te rimas Si les da pena Decir que son Profesionistas Pero digo yo No tienen por qué Dales pena Porque al final de cuentas El país No está generando Un empleo Y me queda claro Que después del tianguis Que es para mí El último eslabón De la cadena Solamente te queda Delinquido Yo no lo veo De otra manera Aquí estoy Yo tengo gente Que se resisten Por ejemplo Hay mujeres Que llegan Desde Ahorita que empezaron Las clases Por ejemplo Y lo bueno Que ahorita está fresco Pero cuando hace calor Llega Hay mujeres Que llegan Desde las seis y media De la mañana Cuarto para las siete Ya llevaron al chamaco A la escuela Vienen Ven Llevan su nailo Lo tienen Ponen sus cositas Al cuarto para los Se están retirando Porque Aquí el chamaco Así se las gesta Mucha gente Aquí en Benito Juárez Sí, claro Aquí y en el resto Del país Y bueno Los profesionistas Los tenemos también Manejando taxis No, nada más Y como martillos Ni siquiera como dueños De las placas Vámonos al corte Don Melitón Y enseguida volvemos Porque ellos también hablan Sí Fuego Cruzado Mare Publicidad Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato Dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil Impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque Todo el poder De la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Música Altyazı M.Dak Bueno pues, de los productos que de inmediato vieron el incremento fueron las frutas, las verduras, la carne el quitomate se fue otra vez al cielo Así es, los productos se encarecen un poco por la gasolina los costos vienen de México, Puebla, Guadalajara y ahí desde que sube la gasolina o el diésel que es el que se ocupa ya aumentan un porcentaje pues nosotros como comerciantes ahorita no podemos elevar tan rápido las cosas porque si no perdemos a la clientela tenemos que ir paulatinamente subiéndole 5 centavos, 10 centavos a modo de que esto vaya funcionando igual y no impactará a la gente porque si no, pues hay mucha competencia y se van a otro lado entonces hay que mantenerlos ahí cautivos, comprándonos tratando de traer lo mejor ¿Tú realmente hay justificante para, en el caso de la central de abastos en México subir el kilo de jitomate de 5, 7 pesos a 13, 12? ¿Se vale por kilo? No, no, es mínimo, o sea, en un kilo de jitomate por la gasolina ahorita sube 20 centavos también hablamos de que sube porque todo lo transportamos por tierra lo cual es cierto se acabaron los ferrocarriles, les dio por venderlos por retroceder al país en esto porque en el mundo entero el ferrocarril es el transporte de carga número uno pero ¿no toman en cuenta el diésel para el campo los tractores? Sí, sí, todo, todo Todo esto, no nada más es este gasolinazo es, volvemos a lo mismo la cadena de productores que hay detrás de cada uno de estos eventos Sí, sí, claro todo, todo sube porque, por ejemplo hay partes donde no tienen luz para las bombas de agua y tienen que ponerle gasolina para su bomba al campesino y pues tiene que, aumenta de 10 litros diarios que consumían ahorita subió, no sé, 2, 3 pesos por litro Y en ningún momento los comerciantes de su ramo han buscado unirse a los productores del campo ya no para estas compras masivas y el intermediarismo que hemos señalado tantas ocasiones sino para apoyar que el diésel era subsidiado para el campo se le quitó el subsidio otra vez entonces todas estas cadenas productivas tienden a hacerlas desaparecer a cambio de una importación que nos está saliendo muy cara Sí, yo siento que eso sí sucede por ejemplo en el norte del país que el campesino es un poquito más como un poquito más abierto en esta zona yo también produzco un poco en mi rancho me he dado cuenta que los campesinos pues son un poquito más cerrados no se prestan mucho a este tipo ¿Es una cerrazón o es ignorancia? Es un poco de ignorancia la verdad ¿O mucho de ignorancia? Sí, porque sí están buenas las tierras y pueden producir pero a veces pues no se prestan para poderlos apoyar o para poder ciertas personas muchos sí, pero ciertas personas no por eso es que a veces hay un poquito aquí en Quintana Roo de falta de producción de producción de todo porque sí hay gente y la tierra es buena pero la verdad sí me he topado con mucha gente que no puedo llegar a... Yo soy de los que produzco y a veces los trato de jalar para tener como un acuerdo o comprarle su producto o mitad y mitad como sea el chiste es que produzcamos pero sí hay ciertas cosas que no he podido lograrlo hacer y tengo años ya tratando de producir productos y yo mismo los vendo yo mismo los saco al mercado y los apoyo ¿Y nunca se han preguntado si no era esa una de las de los puntales de las normales como en el caso de la de Ayotzinapa de todas estas normales que formaban a grupos para la enseñanza no solamente de leer y escribir sino también tener cierta instrucción para manejar de manera más óptima sus tierras y yo no sé si no lo saben o no defienden con los argumentos suficientes Sí, sí, de hecho aquí los programas les ha fallado un poquito al gobierno porque yo me doy cuenta que el gobierno por ejemplo les da cada mes un dinero ¿A quién? A los campesinos o a los de los pueblos bajos recursos Pero un dinero son 500 pesos Sí, pero permítame decirle que a lo mejor si les dieran un bulto de maíz se lo consumieran los niños sino que lo ocupan para ir a la cantina lo ocupan para comprar otras cosas entonces esos programas deben de ser diferentes debe de ser te doy maíz para que siembres te doy semilla para esto te doy tus agroquímicos y vigilarlos porque sí le vuelvo a repetir aquí en Quintana Roo a pesar de que hay mucho mucho dinero que se mueve en el turismo en los pueblos de Quintana Roo sí hay un poco de escasez económica y les falta un poquito como dice tienen ignorancia a lo mejor con con cursos con clases podría levantar más la situación económica de esta gente sí porque con lo que usted me dice pues sí a lo mejor si se emborracha a lo mejor si malgaste el dinero etcétera producto también de la ignorancia pero los errores del gobierno son muchos son más sí claro eso sí son más porque pues se oye feo pero yo digo que la gran diferencia entre nuestros campesinos y los de Estados Unidos es que ellos llegan a las peleas de box en avioneta y nuestros campesinos ya se comieron el burro así es la broca es que ya lo hay campesinos nuevas generaciones de campesinos son estudiantes están en la ciudad no pero no todos no no todos no además ya hay muchísimo más regreso más retroceso ahora que y si no pues están delinquiendo que es lo peor doctora estaba yo los efectos de todo esto en el sector salud estaba ahorita escuchando a cada panelista con mucho respeto y orden y veo los problemas que nos atañen a nivel nacional decía pues que paguen todos pues ese es el problema verdad que no todos pagan este país es uno de los que menos recauda impuestos ¿por qué? porque todos los empresarios solo el 1.7 paga sin embargo la clase trabajadora les recaudan hasta el 37% de impuestos es decir somos los que mantenemos a este gobierno la otra que dice señor con respeto es que pues si ya comemos tortilla con frijol pues hay que seguir comiendo este si vendemos un cuartito sí pero factura un cuartito de aceite y parece un parece un vínculo que se enlaza de todas maneras en donde vemos corrupción 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 y nos hace falta órganos de transparencia reales que tengan que ver que realmente se haga lo que se está proponiendo porque si no no vamos a salir del hoyo este estamos viendo ahorita un sector de salud que se está desmoronando se está cayendo entonces es que no hay dinero y menos ahorita que nos recortan el presupuesto nos quitan millones a la educación millones a la salud si ya está deteriorado y ahorita vemos un alza del dólar una moneda devaluada totalmente inservible en nuestro peso mexicano este que va a hacer la ciudadanía que va a hacer o sea si es un problema el amulantaje yo comparto contigo gracias a Dios porque si no pues vamos a empezar a saltar todos contra todos porque no va a haber alimentos no va a haber salud no hay educación no hay normales rurales que creaban efectivamente ese proceso educativo en donde enseñaban el valor que tiene la tierra y para qué sirve un tratado de libre comercio que privatizó todo porque ahora no producimos nada entonces yo creo que hay que hacer una revaloración realmente si queremos salvar al país yo estoy de acuerdo que ahorita la ciudadanía se levante y nos hace falta todavía gritar más porque han sido más los errores del gobierno que de nosotros nuestro error de nosotros estriba en pensar bueno pues me cachetearon otra pues le pongo la otra pues ya que no tampoco comparto eso estamos ahorita me preocupa yo siempre he sido una luchadora de la salud y veo como llega la gente diciendo es que apenas vine porque ahorré lo de la quincena para o sea es triste es triste que en un país que tiene todo también tenga la mayoría de los de la ingratitud por parte del gobierno y los más pobres que no puedan ya van a de qué sirve tener ahí instituciones que a lo mejor te dan gratis la consulta pero si no tienes para llenar la receta claro entonces no no nos sirve se dijo un buen tiempo que pues no no se carga el IVA a las medicinas pero de repente vimos que son inalcanzables entonces yo no sé si fue un IVA disfrazado sí qué ha venido sucediendo ahorita por ejemplo dicen bueno este hay medicamentos que no se van a elevar porque están controlados los genéricos los similares los que ya liberaron la patente pero me estás me estás subiendo en aquellos que tengo necesidad de traerlos diabetes hipertensión cardiopatías cáncer qué es lo que está matando ahorita entonces y volvemos a una mentira disfrazada de otra mentira y otra mentira que obviamente ya no la creemos porque la estamos viviendo porque lo estamos sintiendo porque la gente realmente se está muriendo afuera ese es el problema entonces yo la verdad es que veo a unas cámaras inservibles con mucho parásito que cobra sin hacer nada y a mucha gente que quiere hacer algo pero no sabe cómo hacerlo ese es un gran problema que tenemos en el país bueno y puede ser que digan quienes fabrican los similares estos productos bueno yo no le voy a subir el precio pero el vidrio del envase ya me subió el cartón de la ya me sirvió el empaque ya me subió así que pues nomás le voy a subir lo que me subieron y ya en el le voy a subir lo que le subieron ya te moriste el asunto es que yo por ejemplo yo tomo un producto para la presión los que dan los normales el cactopilcosa nunca me hicieron buscar un medicamento que me asentó y es el que sigo tomando antes de la mucho antes de la devaluación del peso me costaba 620 pesos la caja con 28 comprimidos un mes un mes ahora me cuesta 1,040 pesos este que eso ahorita todavía no me llega como ya compré mi cajita pues ahí la tengo pero falta la devaluación de ahorita y el aumento de lo que usted quiera pero si el medicamento pues va a que se la presión con un whisky hombre si pero compre de este Jack Daniels es de barato y se va a usted a sentir como es que viene el problema o sea la sustancia activa de un medicamento se compra en dólares los genéricos son baratos porque compran sustancias la verdad que no son buenas por eso algunos medicamentos hay que recetarlos en triple o doble dosis que a final de cuentas la pobre gente sigue gastando lo mismo vámonos al corte enseguida volvemos fuego cruzado fuego cruzado quintana roo vive en Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería plaza bonampa 45 local 6 cancún quintana roo las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que vivir intensamente tiene un gran significado en hospital americano tenemos más de 20 años en cancún y con un excelente servicio médico área de urgencias radiología y laboratorio las 24 horas visítanos en retorno viento 15 supermanzana teléfono 287 80 22 al 29 en hospital americano cuidamos lo más importante de tu familia es que voy a hacer una pregunta para que me la contesten así muy rápido saquearon las tiendas las chiquitas las que dice el gobierno que como 1500 o 2000 o no sé cuántos miles de establecimientos fueron saqueados por los manifestantes no hablamos de las cadenas que ese fue cuento también de las tienditas no de las tienditas mayormente ha habido asalto pero por dos personas los delincuentes mamunes pero ahora con estos movimientos que intentaron criminalizar las protestas dicen que asaltaron también pequeños comercios podría ser los que están en el centro pero por las colonias no si por las colonias no en el rubro mío no hubo nada ningún movimiento de esa naturaleza a los ambulantes nosotros que estamos en la calle definitivamente no porque nosotros advertimos que no vamos a ser tan delicados como otros establecimientos nosotros nos quitan y les damos no definitivamente no aquí en los negocios de nosotros no he visto ni oído que en frutas y verduras a no ser que ha habido asaltos anteriormente pero nada más hasta ahí ¿te llegaron heridos? no bueno porque uno se pregunta ¿no? ¿de dónde salieron mil quinientos detenidos? ¿de dónde? hay grupos de choque del gobierno bastante interesados en que la gente no salga a protestar ¿no? su micrófono pues por ese motivo lo dicen para que la gente no salga por eso asusta a la gente para que digo pues no voy a salir para que no va a ser que me que me toque ¿no? entonces por ese motivo pues yo creo que pero realmente yo pienso que las protestas debe haber con más fuerza porque la verdad el pueblo necesita ya accionarse y eso es lo que yo pido nos vamos a ir doctora algo muy breve todos por favor empezamos contigo si una de las soluciones para el país yo creo que es quitar algunas cámaras hay mucho mucho parásito ahí y regresar el dinero de las Afores definitivamente incluyendo la cámara de senadores y la de diputados ¿verdad? no nada más la canaco y la copa de ex yo recomiendo que consumamos el producto mexicano eso nos va a hacer que nosotros mismos trabajemos nuestros hijos produzcan y el país salva un poco más adelante mira yo esperaba una respuesta por parte del país este un paro general de transportes y eso iba a poner en jaque al gobierno de verdad lo que veo es puro circo maroma y teatrón yo lo que recomiendo aquí a la población es retomemos otra vez apoyemos a los productores locales consumamos lo que producimos vayamos directamente a los establecimientos donde se produce en este caso la tortilla porque de esa manera saben que el producto está higiénicamente elaborado pues con tortillerías acá en la ciudad hombre no hay no hay con esos precios que maneja el mercado no se puede pagar en rentas en esas zonas eso sí pero están las canastas y pueden ir casa por casa ¿cómo no? vamos a juntar el ambulantaje otra vez no ambulantaje no hay horas de reparto igual de todas maneras es callejero el partido verde sí lo da mire yo este yo lo que ya la verdad no sé si es malo decir pero el pueblo ya se debe levantar el pueblo ya no aguantamos más porque nosotros somos pueblos también los consumidores los trabajadores los campesinos ya se deben levantar porque son los que sufren más ¿no? porque porque el campesino debe ser ayudados por el propio gobierno federal para poder hacer el trabajo del campo porque así como dice pues podemos consumir nuestro propio producto pero si no hay apoyo del gobierno entonces ¿cómo el campesino va a sembrar o va a sembrar maíz? eso es lo lo más triste no hay apoyo de parte del gobierno claro y no se trata de formar un paternalismo sino de ir a los lugares productivos e incentivar ¿verdad? bueno pues para que duerman ustedes a gusto déjenme decirles que este joven Leonardo González Núñez presentó en su tesis un presupuesto de egresos ficticio basado claro en algunos datos de la Auditoría Superior de la Federación en donde estos 200 mil millones que dicen que iban a 240 mil millones que necesitaban y que por eso nos dieron el gasolinazo bueno pues nada más en el 2015 porque del 16 no han terminado de entregar los datos no saben a dónde se fueron a parar 222 mil millones de pesos que se gastaron y que no estaban presupuestados de los cuales bueno pues fíjense ustedes que nada más y nada menos que 76 mil millones se fueron a a fideicomisos que vaya usted a saber como estuvo entonces si hay manera de no reducir presupuestos y de hacer las cosas de otra manera si hay forma de hacerlas de otra manera yo creo que reducir su salario de los diputados de los senadores no lo andan buscando para que coopere para los 20 mil para su gasolina bueno por ahí encontraron a Duarte no sé cuántos miles de millones de pesos guardados en unas casas en el DF bueno también yo creo que más que eso no se vale que al funcionario corrupto lo obliguen a que devuelvan lo robado y bueno y la pena que debe cumplir corporal pues dónde está cuándo vamos a ver a un funcionario de veras encarcelado por estos motivos es difícil pero también les preguntaría algunos de ustedes usted tiene su rancho tiene usted tiene su tienda y ve las tiendas de los demás usted sus puestos tutos tortillerías tienen mensualmente de utilidad lo que gana y percibe un diputado nada más díganme si o no 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 a ti ni del sueldo ni te pregunto y menos mis 20 mil pesos mensuales de gasolina verdad bueno pues ahí se lo dejo de tarea para que pensemos cuánto realmente deberían de ganar pues los funcionarios y de qué privilegios gozan tenemos que pagar de verdad saben más que de qué mundo parece gracias buenas noches a todos muy buenas noches a todos fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas vamos a ver vamos a ver